Muy buenos días chicos y chicas, hoy les traigo un nuevo evento en Pokémon Master Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Chicos, el 28 de este mes se viene actualización muy tocha en Pokémon Master El juego, al juego le van a cambiar el nombre, se va a llamar Pokémon Master X Para que estén ahí, atentos I got this, now's my chance, right on Put your back into it, right on Right on Right on Take this Let me do your thing No, uncool No, uncool No, uncool No, uncool ¡Vamos! 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 no ¡Suscríbete! 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 La fricción contra los cables. Y encuentro lo necesario. La manguera de insomnio. El duro material de esta. La fricción contra los cables. I will show you. I got this. I got this. Now's my chance. Now's my chance. Do it. Leave me to it. Quick. Right on. Right on. Do it. Do your thing. Do your back. Right on. Right down to cinders. Eso es. Eso es. Muy bien. I will show you. I can do this. I can do this. Do it. Do your best. I can do this. I can do this. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡YES! ¡Well, challenge me! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pardon me! ¡Ah! ¡How foolish! ¡Ah! ¡Mikameka! ¡Oh no! ¡Pardon me! ¡Nothing so vague and incomplete as spirit can remain! ¡Pardon! ¡Honestly! ¡I'd say not! ¡No! ¡What's this?! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Pardon me! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ash! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hace frío, estoy mojado y tengo hambre, pero la mañana ofrece un interesante hallazgo. Todas las personas suelen encontrarse con estas cañerías de gas que salen de los edificios y gustan a los trabajadores. Pueden ver que es una combinación de aceleros y también oxígeno. Los trabajadores contratan a acelerar la combinación y el familiar de esto con los americanos y los agricultores de los lujos. Estos pasos son los que se han cambiado a la ficción del agua que salen de los edificios. Ahora, hay un valor sobre el hecho del que se está haciendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, eso ha sido todo chicos, ya saben el 28 de este mes se viene actualizacion Tocha de Pokemon Master, y es que bye bye, que tengan muy buenos dias, ah y este, en serio un poco, voy a hacer dos copas mas en Mario Kart Tour, asi es que bye bye, que pasen muy buenos dias, hasta luego.